Gracias por ver el video. Por favor, muy agradecido profesor, y qué bueno que nos distingan con la presencia de las autoridades del municipio y que también que asistan a ver la llegada de las palomitas. Creo que es cuando usted va a ver en la máxima expresión la manifestación de emociones que se nos dan a todos los colombófilos, con el puro hecho de ver en el aire la primera paloma que llega, pues como todo, alegrías y sin sabores. No me conocen, tal vez algunos me conocen ahí por Facebook. Si el que tiene Facebook se ha metido, está como Armanos Chavarría o Pasión Colomófila está en la página. Esta aplicación surgió porque yo soy de Guadalajara, allá y como en todos lados siempre tienen dudas. ¿O ustedes no tienen dudas? En el segundo lugar siempre tiene dudas. ¿Están de acuerdo? Que porque la coordenada, que porque mi palomar está aquí, porque le doy tanta distancia y que no sé qué tanto. A ver, revísamelo y no sé qué tanto luego hacemos. ¿Están de acuerdo? Porque está en el palomar. Exactamente. Ok, entonces, con base en esto, surgió la idea de hacer esta aplicación. Y otra de las razones es, Pasión Colomófila surgió en el 2013. En el 2013 en Guadalajara se editó una revista donde lo que queríamos mostrar, como sucede en el fútbol, ¿no? Eso sucedió porque en una unidad cerca de nuestra casa, lo que pasaba es que había una pequeña revista donde salía el, ahora sí que el campeón, las estadísticas en sí de lo que viene siendo. Entonces, con base en eso surgió por primera vez la revista Pasión Colomófila. En el 2014 la volví a editar y me di cuenta que las cosas están cambiando. Bueno, ¿qué tal amigos colombófilos? Estamos aquí desde el vuelo de la Convención Nacional, que es la trigésima convención hecha aquí en México. Estoy aquí con Roberto Zamudio. Y nos comenta que se enviaron 76 palomas para este concurso, que es de Cuencamé, que da una distancia de 600 kilómetros. Esperemos que las condiciones del clima sean las favorables para recibir las palomas y las podamos ver a través de este medio, que es este video, que lo van a ver ahora sí que en todo el mundo. Roberto, ¿qué experiencias tuviste en el entrenamiento con las palomas y todo este tiempo? ¿Puedes compartir para todos? Sí, gracias. Este año fue particularmente un año pesado en cuanto a los entrenamientos y las competencias aquí en el nacional. Estamos platicando con diferentes dirigentes de los clubes y nos comentan eso. Se han perdido bastantes palomas en lo que ha sido entrenamientos e inicios de competencias. Entonces, para llegar nosotros a estas instancias, ya las palomas han volado empezando desde un kilómetro, dos kilómetros, cinco, hasta los 600 kilómetros que están volando hoy. Y regularmente, al final de la competencia, todos llegaron con muchas palomas. Nosotros en ese sentido no tuvimos tan mala fortuna. En un entrenamiento sí tuvimos un vuelo pesado, cerca de 100 palomas se nos perdieron ahí. Y ya después fue lo normal. En cada vuelo siempre se llegan a extravir algunas palomas, lo normal. Entonces, prácticamente los animales se han comportado a la altura muy bien. y van muy bien preparados, en muy buenas condiciones. Pero sabemos que las condiciones del clima son las que mandamos. Sí, más ahorita que se han estado cancelando algunos vuelos y todo esto. ¿Con cuántos iniciaron, Roberto? Iniciamos un promedio de 240 y... No traigo el número exacto por competencia. Aquí es el kilómetro de 600. Sobre eso iniciamos 240 y tantas palomas aproximadamente. La competencia de mañana me dice que son 500 kilómetros. Así es. ¿De dónde va a ser? La suelta de mañana va para... Sí, con el que suelo junto. Ahorita te lo paso. ¿Son 500? Son 500, son número uno. Sí. Lo que pasa es que... ¿Se dividieron las palomas? Se divide. Cada una se inscribe desde un principio a la carrera que va a competir. A competir 100. Sí. Y te iba a hacer el comentario. Lo que pasa es que nosotros buscamos en 500 kilómetros acoplarnos a un punto donde nos ha favorecido a través de los años esa distancia. Porque podemos ir a 500 kilómetros en... 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 a una... a una... de un punto en particular o a otro. Entonces, creemos donde nos va mejor, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, amigos. Ahorita aquí les voy a compartir un poquito de lo que se está viviendo y lo que se va a vivir en la recepción de las palomas esperando que lleguen. Son las... ¿Tres de la tarde? Las tres de la tarde. Esperemos que entre las tres, las cuatro, las condiciones del día está... está con... con nube, está nublado. Esperemos que realmente las palomas... Juan Aldama. Juan Aldama. Juan Aldama 500. Mañana 500 kilómetros, Juan Aldama. Que nuevamente... Sí, vamos a ver cómo se comportan los animales. Hoy nos reportan que en Zacatecas estuvo pesado el clima. Pues esperemos que... que nos toque la fortuna de recibir palomas. Sí, que hagan logrado ese... 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 ese trayecto. Bueno. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Aquí tenemos a los colombófilos esperando a sus palomas. Estamos en la hora de los pules. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Rubén Hernández. ¿Quién sigue? Rubén Hernández. ¿Puede costar desde esta cantidad? Sí. ¿Rubén? ¿De dónde es? Gracias. 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 Gracias.